Bienvenido a K-Money Flexi Y hoy tenemos todas las pociones de emociones de Riley de Inside Out 2 para ustedes, hombre ¡Qué asco! Lo ven, tenemos cada una de las emociones Y queremos averiguar qué, eh, qué pasará con nosotros Flex Por eso gente, denle un like No perdamos tiempo y bebamos esto de inmediato, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Gente, como pueden ver, hemos conseguido todas las emociones Como pociones mágicas para ustedes Tenemos alegría, tristeza, miedo, ira Tomarlos no fue todo Incluso obtuvimos una bebida negra gratis ¡Una emoción negra, gente! Y mira, Cameron, hay algo en esta botella Dice que solo podemos abrir esta bebida cuando este video tenga 2000 me gusta Y eso significa para ustedes que dejen un me gusta Ahora mismo, Mariel, vamos a subir Ojalá lo logremos antes del final Al final del video Entonces podemos pasar y beber lo que está pasando aquí Estás aquí porque te amamos Todas estas emociones se mezclan Todos están de cabeza, Riley Bebe con nosotros ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿qué hay, man? Hay una nota aquí ¡Casi lo vimos! Mira, Flexi Aquí dice, amigos Instrucciones de bebida a las 3 en punto A Así funciona la bebida ¡Oh, Dios mío! Hay una guía especial para cada uno ¡La única poción de las emociones! ¡Léalo! Primero, Pierre, coloca las velas Cuatro velas Pero exactamente cuatro En segundo lugar, enciéndete Velas encendidas Claro, hay que encender las velas Y luego aparece... Nosotros bebemos tres... Ah, ¿sorbos? Flexi, ¿quiere decir que tenemos que tomar tres sorbos de cada bebida? Ok, sí ¡Eh! Si, de lo contrario, la elección mágica no funcionará Ahí lo dice Así es como funciona ¡Funciona! Eso significa que debes tomar exactamente tres sorbos Y luego hará efecto Espera, si bebemos algo asqueroso Entonces... ¿Me vuelvo desagradable? ¿O nos volvemos desagradables? Sí, vamos a descubrirlo ahora Hacemos todo el video para ustedes ¿Qué pasa si me voy a ira y nos enfurecemos, amigos? Apagan, tío ¡Oh, Dios mío, chicos! Denle un me gusta ¡Dos mil me gusta! Pero, Caiman, primero necesitas... Eh... Hoy todavía necesitamos cuatro velas Amigos, este es nuestro pequeño altar de la euro Con nuestro calendario de adviento de la euro Encendimos todas las velas cada domingo hasta la euro Y... Son exactamente cuatro ¿Cuatro que necesitamos ahora? Necesitamos cuatro velas Ahora tenemos que encender todo Y luego tomar tres sorbos a las tres A las tres de la madrugada Son las tres de la madrugada Son las tres de la madrugada, vamos Tienes que encender las cuatro velas Y, chicos, eso es que no hay un... Velas de fútbol, por eso todos escriban ahora mismo EUROCOPA En los comentarios, en dos letras Hay una palabra más fácil No se les ocurrió, amigos Todos pueden hacerlo Incluso tú, Heidi Solo dos letras ¿Por qué? También te lo veo ¡Bee! Mira, Frizi, los cuatro velas encendidas ¿Tenemos que poner diez o qué? ¡Oh, Dios mío! Sí, exactamente Espera, entonces cuatro velas Y ahora las encendemos Y ahora Bebe tres sorbos a las tres de la mañana De cada uno Tienes razón, amigos Sí, pero ¿Con cuál deberíamos empezar? ¿Sabes qué? Empezaré simplemente Agarraré uno al azar ¡Oh, no, no, no! ¿Tengo que beber asco o qué? ¿Tú has conseguido asco? Ah, la poción mágica ¡Qué asco! Amigos, dejad un gran like Yo bebo esta poción mágica Asco Y no lo olviden Al final del video Con dos mil light drinkers Tomas el tanque de bebida negro No, eso es un tanque mágico negro Ni siquiera está incluido en las emociones ¿Sabes por qué? No hay una emoción negra ¡Eh! Pero sí Se mira al alma Simplemente he comido Dame uno lanzador Dos mil me gusta No quiero beberlo Te toca a ti primero con asco Bien, gente Empecemos Tres tragos Menos mal que lo entrenaste Por suerte no pueden oler esto Lo conseguí a ciegas Así que exactamente Tres sorbos No más Y no menos Vale, lo veo ahora Prestad atención Eh, vamos ¿Qué pasa, Keyman? Ah, ja, 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 ja Ten cuidado con tu melos Oh, maldición Ah Ah, huele mal ¿Por qué votar? ¿Por qué votar? ¿Me das asco, Flexi? ¿Por qué soy tan verde, hombre? Por favor, amigos ¿Qué es esto? Este es el video más enfermo Que he hecho nunca Sí, gente Denle un like Eh, eh Eh, eh Mira, Ferdinand Ferdinand Has vuelto a la normalidad ¡Qué lástima! Me sentí súper divertido Ahí ves de nuevo a Giorgio Armani Eres bueno, realista, amigo Oh, Dios mío Eso funciona, hermano Eso significa Ah, tan, tan Eh, duda Los derechos humanos no son todo Todos deben funcionar La emoción de Riley de intensamente Acabo de ver lo que pasó Asco para mí Fuera, está fuera, fuera Voy a elegir uno Y ya saben exactamente Cual voy a tomar Y por supuesto El azul Ustedes ya saben por qué Porque el azul es flexible Color favorito Miren su camiseta Viejo, es simplemente perfecta Exacto, azul y azul Y hasta me gusta beberlo Aunque signifique tristeza Ahí es cuando pasa la gente No olvides Dos mil me gusta Ahora se abre Toda la chica Ya saben, tres tragos Lo abro Espera Está bien No es tan malo como el tuyo No es tan malo como el tuyo Vale Mismo hueco Uno, dos, tres Oh, Dios mío ¿Qué pasa ahora? Estoy emocionado, amigos Dejen un gran like Oh, Dios mío ¿Crees que el video realmente llegará a dos mil? Diez mil me gusta Flexible ¿Qué pasa? ¿De verdad crees que el video llegará a dos mil me gusta? Claro que lo lograremos flexionando ¿Qué pasa si el video no llega a dos mil me gusta? Perdón Amigos, hay que flexionar mucho Me esforcé tanto Nos encargamos de las pociones mágicas especialmente Dejen que se acuesten No es difícil Tengo que cuidarlos Aunque no los haya preparado ¿Todo bien? Las pociones mágicas directamente de la película Todo apesta en mis segundos agujeros Oye, eso estuvo genial Sabía muy rico Eso, eso acaba de pasar ¿Sabías que alcanzamos los dos mil? Ay, ¿y sabes qué? Conozco a nuestros fans Claro que conseguiremos los dos mil me gusta Así que todos Denle me gusta ahora Es tan bueno, hombre Mira, como una niña pequeña Solo lo elegí porque era azul Esa es la emoción Ya lo tenemos dentro, hombre Es mi turno, Flex Es tu turno Es mi turno Soy vergonzoso Estás completamente seguro Como nuestros videos, hombre Como nuestros videos Como nuestros videos Eres modesto Exactamente tres sorbos Tres sorbos Tres sorbos 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 A las tres en punto Sorbos Sorbos Sabe bien Sabe a rosa Maravillosamente Delicioso Eh, ¿qué es eso, Caiman? Sí, sí, lo escuché ¿Qué está pasando? Yo también lo escuché, hombre Oye, no, otra vez Hola, déjalo, Caiman Ay, deja eso en paz ¿Qué está pasando aquí, mis amigos? ¿Por qué estoy limpiando todo el tiempo? Mira, ahí viene un Lucky ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? No, otra vez No, otra vez Saca pipí en los pantalones No, deja eso ahora Mira alrededor, Caiman ¿Qué se supone que es esto? Dime, dime ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasó justo ahora, chicos? Hombre, ¿qué está pasando? Oye, ¿por qué vino el perro? Porque salió de la caca Los pedos Él lo hace, le gusta eso Y estuviste medorreando de todo el tiempo Creo que tres veces en total Tres pedos, tres pedos Esa poción es vergonzosa Deben dársela a sus amigos en la escuela Esto te hará Cuando en toda la clase Se tira pedos Y se caga y se orina Se tiró tres pedos Y luego, por supuesto Fue muy vergonzoso para ella Así que ese también está fuera Porque ahora todo huele mal Todo esto es Caiman Ventilamos un poco Sí, vamos a ventilar Oh, Dios mío Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Caiman, ¿qué has hecho? Yo tampoco sé qué he comido Ah, aire fresco Flexi, pero ahora vuelve, hombre Es tu turno Es mi turno, por favor Dios mío, Flexi Ya no tenemos a Filip Tenemos alegría Tenemos miedo Tenemos rabia Tenemos dudas Y tenemos envidia Una característica muy mala El mal hábito Se lo que elijo Tomé el azul Y nuestros colores de canal Son azul y rojo Eso significa ¿Quieres tomar rabia? ¿Estás seguro? ¿Eres un amigo Y una persona siempre de buen humor? Lo sé Pero ahora estoy probando Si esta poción realmente funcionó Y esta ira, emoción Me ordenó Te devuelvo dos puntos No quiero recibir todo el odio Tres sorbos Exactamente Tres sorbos ¿Lo ven? Tomé tres sorbos Como siempre tenemos que ¿Por qué estoy rojo? ¿Por qué estoy tan rojo? Estoy rojo por todas partes ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te burlas de mí? Ah, no te rías No te rías Ah, maldita sea Me siento sin aliento Pro, aún estás completamente rojo Por todas partes amigo mío Casi estallaron los trajes de cadera Hombre Me siento tan débil en este momento ¿Qué es este lío que está pasando? No me digas ahora La ira, la emoción funcionó Así estabas flexionado Míralo Gente, que increíble es esto Cada botella Cada bebida Funciona Denle un like por eso Porque necesitamos Lo están haciendo bien Es tu turno Flexi ¿Sabes qué? Tengo dudas hermano Tengo dudas Dudo mucho Pero toma tres tragos Sin vergüenza Tres tragos sin vergüenza No, tres Ah Uno Uno, dos, tres Lo hiciste bien El ritual debería haber funcionado Me asusto cada vez Hombre flexi ¿Qué pasa? Todo el video No conseguirá clics Eso es una mierda Todo el canal es gratis ¿Por qué lo hacemos hombre? No tiene ningún sentido Toda la vida Es simplemente para nada No amigos Todos ustedes Nos están mirando Ah Por supuesto Que el video Tendrá vistas Nos hemos esforzado mucho Mierda Todo es una mierda Hombre No La cámara ya no funciona Por supuesto Todo funciona Y luego ni siquiera Conseguimos entradas Para el concurso ¿Qué es esto? Somos cosplayers De contenido Hombre No es tan malo Podemos ir a la Gamescom Hablaste de 100 temas Nuestro canal El video Y luego dijiste Que no volvemos Porque simplemente Podemos ir allí Ah ¿Dudas o qué? Ah claro Oh hombre Volví a caer En la misma trampa Has puesto en duda Todo lo que hacemos Y así sucesivamente No chicos Yo lo hago esta vez Lo hacemos por ustedes Esto es entretenimiento Genial Al más alto nivel No encontrarán nada mejor En la página web Las emociones No me gustan para nada Y sabes En el último video Nuestro dron También nos derribó Oye Cuando el video Este terminado Míralo tú mismo Flexi Como te veías Hombre Eso es mucho más enojo Que un poco de duda Vamos a ver el video Nosotros mismos más tarde Si quieren pueden verlo Una segunda vez También pueden retroceder Y verlo de nuevo Pero ahora tenemos Tres pociones Tres pociones mágicas Y por supuesto 2000 me gusta que lleguen Pero por supuesto Al final diría Que dame el punto medio El punto medio dorado Pero es el punto medio Lila Bro Flexi De verdad ¿Quieres asustarte Voluntariamente hermano? Si por qué no Dijimos que íbamos a probar Cada uno Así que ahora es El turno del miedo Estoy dentro ¿Verdad? Estás dentro Estoy dentro Tres tragos ya saben V también está Hombre gente Hombre Uno, dos, tres Uno, dos, tres Hombre Esto está muy intenso Tío Está bien Eso es Todo ¿Quién Compró El dinero? Alarma Subtitulos de la comunidad Amara.com Vaya, vaya, vaya Todo bien ¿Por qué gritas así hombre? ¿Por qué gritas? Oye gente Esto es exageradamente tarde Oye Lucky Hola Lucky también está aquí Lucky, lucky, lucky Amigos Habéis visto Solo hice La gente ni siquiera entiende Cuando gritas así Pusiste a esa chica en el suelo Que hay aquí abajo Yyyy Hombre mira Lucky también tiene miedo Ansiedad Tampoco me gusta De alguna manera Las emociones con ella Miedo como emoción Yo tampoco me gusta No es lo mío Entonces ni siquiera Podría ver una película De terror Por favor Despejen el camino Había tantos Que siempre estaban Todos pegados Yo diría que al mismo tiempo Es realmente Una buena idea Vale Seguro Pero tomaré un Nightman Así tendré la buena Y vieja alegría ¿Sabes qué? Yo he Chinchí por el trasero Hombre Hola Vamos a brindar otra vez Tres tragos Uno Dos Tres Subtítulos De la comunidad Amara Rico Rico No estuvo nada mal ¿Verdad? Dios mío Que camiseta Tan genial tienes Amigo Lo sé No, no, no No, no Te quiero uno Oye Esa es nuestra camiseta Quiero esa camiseta Hombre Siempre me alegro Cuando tengo postre ¿Cómo saben más de nosotros que yo? Tengo aquí la camiseta Esto me hace tan feliz ¿Por qué eres tan guapo? Estoy tan fuerte Mira ¿Qué es esto, tío? Todo esto es tan bonito Oh, Dios mío No, 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 no No Esto es divertido No, no, no ¿Supiste lo que acaba de pasar? ¿Fue un flexi? Sí, vamos a ver una pasión mágica Tú tenías envidia Y yo Me divertí Y tú estabas creo definitivamente celoso de algo No estoy celoso de nadie De absolutamente nadie Todos lo vieron Estaba celoso de algo Soy la única persona aquí que Ella se lo permite A cualquier hombre Yo se lo permite a cualquiera Y pues aquí también está la emoción En alegría no necesito ninguna poción mágica Porque en realidad siempre estoy de buen humor Como tú también, Caima ¿Verdad? Entonces toma otro trago Hombre, flexiónate con eso No lo necesitas Así no Ah, siempre estamos de buen humor Y siempre disfrutamos Nos encanta hacer videos para ustedes Y ustedes disfrutan Dar me gusta Porque creo Hemos alcanzado los 2000 likes Y ahora vamos al emoticón negro Hay un candado A ver si sale Vamos a intentarlo 2000 likes Sí Ni siquiera lo hizo ¿Sabes lo que significa? La botella debe ser muy vieja Amigo, tiene burbujas Mira esto Está goteando todo Ah, no Ah, como dije Estas emociones no estaban en la película Para nada Aquí tu trago Aquí tu trago ¿De dónde es la botella? No lo sé Lo probamos para ustedes, amigos Solo tomo un trago No tres También tomo uno Y dos ¿Qué rago es? Es el personal Ah ¿Qué rago es? ¿Qué rago es?